Impuestos a los burros y los caballos Si vives en Sonora y decides comprar un burro o un caballo, tendrás que pagar tenencia por 100 pesos al año por cada uno. La ley existe desde 1958, pero quedó en desuso, hasta que en 2013 los diputados del Congreso Estatal decidieron que ya era hora de aplicarla de nuevo. ¿Por qué no? ¿Pagar por ser limpia para brisas? En Jocutla, Morelos, desde 2013, si quieres ejercer este trabajo, deberás pagar una cuota simbólica de 72.76 pesitos. El municipio de este estado al principio propuso que fueran 150 pesos, pero en un acto de buena voluntad, según ellos, el gobierno decidió reducirlo a la mitad. ¿De ISECA o FIA? En 2013, en Sonora, diputados de Acción Nacional propusieron prohibir a los establecimientos vender cerveza fría en tiendas de autoservicio, así como su consumo en establecimientos de las 2 de la tarde a las 9 de la noche, para disminuir el número de accidentes automovilísticos. ¿Elotes mortales? En Durango, desde 2013 no puedes vender ni comprar elotes durante las fiestas patrias. La medida fue tomada por las autoridades para evitar que al terminar tu antecedente mexicano, los desechos fueran usados como proyectiles y así garantizar la seguridad de la ciudadanía. Adiós a las minifaldas. Desde enero de 2011, las mujeres no pueden usar minifaldas, escotes o pantalones entallados en horas laborales, por lo menos en Tampico, aunque hay otros lugares donde también se ha adoptado la iniciativa, como San Luis Potosí, Oaxaca y Peracruz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!